Voy a decir que sos el único al que quiero aquí Bueno, hay una programación, ¿no? Sistemática, ¿no? De poner, nos encontramos en tal lugar Vas a tener que venir en paz Usando frases mías Pero, ponen, nos encontramos en tal lugar Después, yo te digo por qué te quedás en la puerta Después, voy a decir que sos el único que quiero aquí Llama por teléfono si fuera cierto Yo no me quiero comer